¿Cómo se lee eso? Me imagino que dijiste 3 al cuadrado y 6 al cuadrado. Pero ¿por qué se le dice a eso al cuadrado? Yo no veo ningún cuadrado ahí. ¿Tú lo ves? Cuando decimos 6 al cuadrado, nos estamos refiriendo a una figura geométrica. Te voy a poner un mejor ejemplo. Mira esta caja de cerveza. Provoca tomarse una, ¿cierto? Pero tú no vas a contar una por una. Tú simplemente dices, tienes 6 filas y 6 columnas y las multiplicas para saber cuántas hay en total. Y cuando tienes un cuadrado perfecto, las filas y las columnas son las mismas y por eso se dice 6 por 6, 36, pero se refiere realmente a la figura geométrica que es un cuadrado perfecto. Y eso con cualquier otro número que tengas en la base. 8 al cuadrado, estamos diciendo de 8 filas por 8 columnas. Entonces, el exponente 2 se dice al cuadrado porque se está refiriendo a un cuadrado perfecto. ¿Estamos hablando del esmerí? Es que tengo un vecino con un esmerí que todo el tiempo... ¡Fuuu!